El lunes comienza la inscripción en el horario de 8 a 11 de la mañana y se extiende hasta el viernes 13 inclusive en el mismo horario. Bien, ¿para inscribir a los niños hay días determinados para quienes son ya alumnos? ¿Cómo han manejado este tema? No, la preinscripción se hizo en noviembre para los alumnos y para hermanitos de alumnos que son los que tienen prioridad, pueden elegir el turno y tienen prioridad. Entonces esa ya la hicimos en noviembre, esa preinscripción. A partir de hoy es la inscripción para el resto de la población que no vienen a la institución, que van a ingresar como nuevos a la institución o los que tienen hermanitos, lo que son hermanitos de alumnos que vinieron en el 2013. Bien, ¿y cuál es la documentación requerida para que los papás ya se acerquen con todos los datos mayores posibles? Sí, nosotros les pedimos que se acerquen ya con toda la documentación, por eso ya la informamos previamente, inclusive está fuera del jardín, en una pizarra también anotada, anotados los requisitos. Para nosotros es fundamental que vengan con toda la documentación. La documentación que solicitamos es fotocopia de BNI, de la mamá, del papá y del alumno o alumna, fotocopia del carnet de vacunas y fotocopia, no, perdón, ni un certificado de salud y un buco dental. Esa es la documentación que nosotros necesitamos y cuando está toda esa documentación reunida, recién ahí los chicos quedan inscrito, vienen los papás y rellenan las fichas de inscripción. Bien, ¿hay una vacante de cuántos cupos? Y depende de salas, de cada salas. Las salas de tres, por supuesto, 18 cada sala y tenemos tres salas, dos a la mañana y una a la tarde, para el 2014. Y después las otras salas, bueno, depende de cada salita en particular, porque un grupo de 25 al menos más o menos por sala y según los que ya venían, sala de cuatro, sala de cinco, va a depender la cantidad de cupos que hayan. Claro. ¿Se trata de inscribir a niños mayormente de esta zona, de la ciudad? ¿O se reciben niños, ya sea más de la zona sur, tal vez? ¿Cómo hacen con eso? No, nosotros implementamos el radio escolar en otras épocas, cuando nuestro jardín era el único que tenía sala de tres, sobre todo en salas de tres. Claro. Porque absorbíamos la población completa de San Carlos en esa edad, en esa franca etaria y se nos complicaba bastante el tema de inscripción. Entonces, ahí sí implementábamos el radio. Bueno, afortunadamente para toda la comunidad está el otro jardín, el Jardín 254, que también tiene sala de tres desde hace unos años. Entonces, ese jardín absorbe la población de la zona del radio donde ellos se encuentran y nosotros quedamos un poco más descongestionados, así que podemos absorber también algunos alumnos de San Carlos Sur y demás. Bien. Bueno, está confirmado que las clases comienzan en febrero, ¿no? A fines de febrero, en teoría. Sí, está confirmado que el 26 de febrero empezarían las clases para la provincia de San Carlos. Bien, así que ya hay que ir preparando todo, a pesar de que todavía no comenzaron bien las vacaciones. Los padres tienen incluso una reunión de padres en el mes de diciembre, ¿no? Sí, sobre todo los padres de los niños de Sanita de Tres y los padres de los alumnos que ingresan nuevos, sala de cuatro, sala de cinco, que son el menor número, pero que también hay chicos nuevos que no vinieron el año pasado y que van a venir este año. Entonces, para todos los papás de los alumnos que ingresan en 2014 como nuevos, como ingresantes por primera vez, obviamente, para ellos va a haber una reunión en diciembre. Las docentes están organizándola y poniendo fecha y hora. Hoy recién comenzamos, así que no tengo la fecha exacta. Claro, pero cuando cada país inscribirá a su hijo, ahí se le informa. Ahí se le informa y se escribe inclusive en las fichitas de inscripción, en el tránsito que se le da a los papás y se informa el día de la reunión y la hora para que los papás puedan acercarse a esa reunión, que es muy importante porque se le dan a los papás varias indicaciones y algunos consejos, sugerencias para trabajar en vacaciones y, bueno, con el objetivo de que el ingreso en marzo sea lo más feliz posible para todos, sobre todo para los niños nuevos. Seguro. Mariel, reiteramos, entonces, ¿tacuando la inscripción y los horarios? Desde hoy hasta el 3 inclusive, en el horario de 8 a 11 de la mañana.